hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo sobre top 5 de porteros chetados buenos y sobre todo baratos que a estas alturas del juego aún rinden y por qué hacer este vídeo porque entre los varios comentarios de los suscriptores o no suscriptores de este canal vi que uno me decía hace un vídeo de los porteros baratos bueno pues vamos a eso antes de quiero invitarte a que te suscribas al canal porque al momento que te suscribes y activas la campanita de notificaciones estás cumpliendo uno de los requisitos para poder participar en torneo de cara versus cara qué cada semana hacemos y que a los tres primeros lugares ganan segundo y tercer lugar do un sobre con 2500 fifa points primer lugar un sobre con 5000 fifa points o un pase estelar ya ya depende lo que desee el que queda en primer lugar y también otro requisito para esto es que me sigas en instagram en la descripción es el primer link el instagram y también el instagram del patrocinador de los regalos y porque es importante que también nos sigas en instagram porque al momento en que lleguemos a 500 seguidores patrocinador y yo el patrocinador estará sorteando dos pases estelares así que creo que estos anuncios antes de ir con el tema principal del vídeo te pueden agradar y te pueden gustar ya ya te dije los requisitos creo que son fáciles no hay que pagar nada nada de que te hagas que pagues una mensualidad que dones un hagas una donación no todo es completamente gratis bueno vamos con ese top 5 de porteros buenos bonitos y sobre todo baratos y mira el primero de la lista nada más y nada menos que bueno espero haya haya pronunciado bien el nombre si te fijas tienes unos unos stats muy buenos 146 148 en posición 132 en saque 148 de reflejo 142 de manejo un buen potenciador de habilidad que aumenta el reflejo la agilidad estirada de portero posición de portero y el manejo los saludos hoy irán hasta la parte final del vídeo y mira una estatura impresionante 1 95 que tú sabes que si vamos white esa estatura es perfecta para los porteros y mira lo puedes adquirir por menos de 40 perdón de 20 millones 20 20 millones 500 mil monedas así de fácil y sencillo puedes adquirir a este chesney si es que no lo recibiste es gratis hace algunos ayeres en el evento touch después vamos con otro portero un poco caro claro que sí cobel de retro estar también te puedes alguien gratis pero este a este si te lo recomiendo si aún no tienes y lo quieres mejor espérate a que te lo den gratis seguramente te lo van a dar porque mira no está muy caro por menos de 27 millones es tuyo pero igual tengo algo de paciencia y puede ser tuyo gratis mira 148 de estirada 144 en posición 145 de manejo 137 en saque 152 de reflejos su potenciador de habilidad de 19 perdón de reflejos aumenta el reflejo su agilidad la estirada la posición y el manejo simplemente los lo que debe de aumentar en un buen portero y esa estatura otra excelente estatuto para gregor cobel de este gregor cobel tengo una review por si la quiere checar en la lista de reproducción de reviews del canal y de otro que tengo una reviews es de este suizo marvin hits con un gr le bajo pero ve 145 posición 147 en estirada al igual que en reflejos 144 de manejos y 138 en saque y también lo mismo un gran potenciador de habilidad que aumenta reflejo agilidad estirada de portero posición y manejo y una excelente estatura 194 este marvin hits claro que sí y bueno y de la lista te voy a dar a un portero mira por menos de 3 millones 300 mil monedos la font esto ya si eres muy pobre 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 pues mira tal vez este es el portero más barato pero de buena calidad 145 de estirada 140 de posición 141 de manejo 148 de reflejos potenciador de habilidad número uno que aumenta el pase largo reflejo reacciones estirada de portero y tiros este no es digamos que tan buen potenciador de habilidad pero bueno y puedes comprar este la font del evento what if o de tots que simplemente es una copy paste trae las mismos stats y mira una estatura excelente de 1 96 y el más carito de los porteros que te he dicho ahorita de los 4 que llevamos a no mentira ya llevamos 5 como perdón hoy nomás donde ando donde ando por menos de 50 millones 500 mil monedas este bono del evento salón de leyenda 148 de estirada 150 de posición 147 de manejo 151 de reflejos y 139 de saques buen potenciador de habilidad número uno pase al lado reflejo reacciones tirada y tiros para mí el mejor potenciador de habilidad en un portero es el de reflejos y mira una buena estatura de 192 este marroquí y así bono o bueno si no se pronuncia así ahí me lo escribes en los comentarios chavales bueno ya dimos el top 5 ok sí pero te voy a dar dos extras más a este la font y ya chin te lo dije en el vídeo de la tarde por si no has visto te recomiendo aparte de estos dos porteros de la font y de la yashin te recomiendo varios jugadores delanteros medios centrales que están súper súper baratos y que los puedes comprar fácil y sencillo mira vamos por este la chin si es el más carito siento por menos de 119 millones puede ser tuyo pero mira este icono prime try está impresionante 150 de estirada 150 de posicionamiento al igual que reflejos 143 de manejo potenciador de habilidad número uno que ya sabes que me gusta más el de reflejos 189 de estatura pero este icono prime que plus trae pues mira trae un plus de que en el en el gameplay se le ve su gorrita a este la left la chin y bueno y el que más me gusta a mí y que seguramente es el que voy a comprar en el mejorando cuentas lamentablemente ya iba a subir el vídeo de mejorando cuentas pero no podía entrar a la cuenta porque tenía el fc mobile beta ya lo eliminé ya puedo entrar así que espero lo pronto tal vez mañana sea la primera parte del mejorando cuentas que va a ser el primer vídeo pero claro te voy a decir algo si tiene éxito y vemos que pues si tiene apoyo más que nada el vídeo en reproducciones y en likes haré más de mejorando cuentas yo dejar del evento flashback mira nada más 152 de estirada 152 de posicionamiento 149 de manejo 156 de reflejos 146 de saque otra vez el potenciador de habilidad número uno que ya sabes que aumenta el reflejo reacción estirada de portero tío y para hacer largos y ve la estatura impresionante no 196 para este yo dejar una verdadera muralla lamentablemente nada más tengo reviews de hits y de cobel nunca hice dejar ni de chenny ni de yashin y mira ya sé que te dije con top 5 pero bueno este sí está muy caro de hecho es el que menos te podría recomendar porque es mañana bueno mira es también está un poco carito ve 273 millones algo caro pero si eres tú uno que piensa por quiere comprar a los porteros más top ahorita te recomiendo dejar en cierta forma está económica económico esto es para las personas que no son tan pobres pero tampoco tan millonarios y más imaginar que a mí me sirvió demasiado en mí en mi full francia ahora que estuve participando en un torneo me sirvió de maravilla este may magnán en el en el full francia mira 144 de estirada 148 de reflejos 144 de en posición 140 de manejo el potenciador de habilidad de manejo no me gusta mucho porque mira qué mal potenciador de habilidad que aumenta el manejo reflejos posición de portero reacciones y equilibrio y una buena estatura de 1 91 may magnán yo dejar y ya sin simplemente fueron un plus para el top 5 que tenía que te dije primero que era por la fondo cobel kit y chesney pues nada amigos por el momento es todo espero te haya servido el vídeo y no tienen muchas monedas para estos porteos y claro no sé ya se me olvidó pero no se me olvidó saludos a todos los chavales que vídeo tras vídeo comentan y dejan su poderoso me gusta y ya sabes si tú quieres seguir salir en el en el siguiente vídeo pues nada simplemente debes de comentar y ya sabes deja dejar tu poderoso me gusta y claro que sí saludos a todos ellos alían de honduras este chaval de uruguay de chile paraguay dominicana eeuu panamá venezuela colombia ecuador de méxico españa etcétera gracias de verdad gracias porque únicamente gracias únicamente y exclusivamente a ustedes el canal sigue creciendo ahora sí vámonos no olvides comer frutas y verduras orar pórtate bien no te maltrates tanto y hasta la próxima sí